Pocas veces queda grabado en la historia y en la memoria colectiva el llanto de todo un pueblo ante el dolor por la injusticia. El crimen de Barbados es un hecho que trastoca cada 6 de octubre al pueblo cubano como un duro y crudo recuerdo de las huellas del terrorismo. 73 civiles inocentes internacionales y extranjeros fueron víctimas de un atentado que les cobraría la vida. Entre los pasajeros se encontraban 24 representantes de la selección de escrima cubana tras su participación en el cuarto campeonato centroamericano y del Caribe celebrado en Caracas. El hecho orquestado por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch quedó impune. Cuba a 48 años de los hechos marca esta fecha como un recordatorio de que los principios son inviolables. Podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Anabel Sánchez para el Canal Cubano de Noticias.